¿Qué te ha dicho de mí? Aquí hay otro, no sé si es ese. ¿Dónde? Cuidado la ventana, que te volarán aquí. Mira si es aquí. Por aquí. Sí, aquí. Aquí está loco. Pero agáchate, Fernando. Te van a volar abajo, tío. A ver. ¿Task? Un segundo, un segundo. Ways in Chat se llama. ¿Vale? Es esta Ways. ¿Vale? Al subir a la derecha. Último piso, al subir a la derecha. Y ahora ya, yo lo que haría es metérmelos en el ojete. ¿Vale? Por si os matan, al menos podré entregarlo. Sin ninguna duda. ¿Vale?